¿Qué miras? Son unos cuadros de la galería. ¡Ay! ¿Puedo ver? Claro. ¡Qué bonitos! ¿Y desde cuándo te interesa el arte a ti? Son bonitos, ¿verdad? Bonitos. ¡Raros! Estos cuadros tienen unos colores vivos, una distribución inteligente, pero una luz artificial, ¿no? No está mal para una persona que dice siempre que el arte no le interesa. No es que no me interesa, pero no me dice nada. Pero estos cuadros tienen algo. Algo, no sé, familiar. A mí me hacen pensar a las estaciones. Ese, por ejemplo, tiene los colores del otoño, del mes de octubre. ¿Ves esos matices cálidos y difusos del rojo, del amarillo y del verde? ¿No te recuerdan las hojas que caen de los árboles en esta estación del año? No. Pero si lo dices tú... Bueno, un poco. Ese otro, por ejemplo, me recuerda al invierno. Este. Sí. Con su aire frío, el cielo gris. Son los colores típicos de diciembre. Es melancólico y fascinante al mismo tiempo. Justo como el invierno. Yo veo que tienen los colores menos cálidos de los otros, pero... Estos dos me recuerdan la primavera y el verano. Con esos colores cálidos y tenues al principio. Como los colores de los árboles a finales de marzo. Luego se hacen más vivos, más fuertes, más luminosos e intensos. Se cambian y se transforman. Justo como el verano. Tus palabras son tan bonitas que las haces vivir. No es mérito mío. La pintura tiene un alma. No son estáticos, por lo que parece. Los cuadros hablan. Hay solo que saber escucharlos. Quizás. Pero yo no sé. No digas nunca. Yo al principio tampoco sabía, pero con el tiempo... Oye, Ana, ¿y qué son esos cuadros? No lo sé. Siempre que se lo pregunto a acá, Pablo cambia de discurso. No quiero hablar de ellos. ¿Por qué? No lo sé. Pero para mí... Que esconden algo. Algo de misterioso. Quizás es eso lo que los hace fascinantes. Bueno, la verdad es que se puede ver cualquier cosa en un cuadro, ¿no? Sí, pero el problema es que no he visto nada en estos cuadros. Y no se lo has dicho, ¿verdad? Claro que no. Bueno, tal vez te falta un poco de práctica. Tienes que desarrollar tu sensibilidad artística todavía, Paola. Puede ser. Yo he hecho un cuadro. A ver lo que tú ves en este cuadro. Ay. Voy a cogerlo, ¿eh? ¡Tadá! Yo veo palabras. ¡Muy bien! Para eso no se necesita sensibilidad artística. Uy. Bien. A ver. Vamos a estudiar hoy los meses del año y las estaciones. Y todavía no hemos estudiado los días de la semana, ¿verdad? No. Y luego, si tenemos tiempo, también algunos adverbios temporales. ¿Bien? Está bien. A ver, empezamos. Los días de la semana. ¿Los conoces los días? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bien. ¿Y sabes cómo se llama el sábado y el domingo? El fin de semana. El fin de semana. Bueno, tienes que saber que cuando se escriben los días de la semana, llevan minúscula, no mayúscula. Y son todos masculinos. El lunes, el martes, el miércoles. Y se utiliza generalmente el artículo determinado. Por ejemplo, el lunes no trabajo. Los domingos voy a caballo. Y para expresar el día, ¿qué es? Se utiliza el verbo ser. Hoy es... Lunes, martes, miércoles. Mañana es jueves. Bien. Y a ver, las estaciones. Mi estación preferida es la primavera. ¿Sabes por qué? Vida nueva. Las flores, empieza el calor. ¿Conoces las otras estaciones? Verano. Verano, que hace mucho calor. Que es mi preferida. ¿Es tu estación preferida? Claro. Y luego, después del verano, otoño. 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 Y después... Invierno. Cuando hace mucho frío, invierno. Se dice la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Bien. Y generalmente, cuando hablamos de las estaciones, se utiliza el artículo. Por ejemplo, el invierno en Argentina empieza en junio. Y para decir que una cosa sucede durante la estación, se dice en. Voy a Argentina en verano. ¿Y los meses del año conoces? A ver, lo intento. Inténtalo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bien. ¿Y tú cuándo naciste? En octubre. Octubre. Yo nací en abril, en la primavera. Has notado que se dice también en con los meses, pero no se utiliza el artículo determinado. No se dice el abril, pero en abril es mi cumpleaños, por ejemplo. A ver, bien. Ahora los adverbios temporales. Estos están en orden. 100% del tiempo y 0% del tiempo. Digamos que siempre quiere decir que haces una acción o todos los días o si quieres especificar el periodo en que haces una acción, cada vez que llega ese periodo tú realizas esa acción. Por ejemplo, siempre voy a Argentina en verano, o sea, todos los veranos yo voy a Argentina. Normalmente y en general quieren decir la misma cosa y quieren decir que es una acción que se realiza muy habitualmente, con mucha frecuencia. A menudo, bastante frecuentemente, a veces y de vez en cuando, quieren decir la misma cosa también, y con un poco menos frecuencia. O sea, raramente muy poca frecuencia y casi nunca aún menos frecuencia y nunca jamás. No haces esa acción, ¿vale? A ver, estos adverbios pueden ir o al principio de la frase o al final, o sea, delante del verbo o detrás del verbo. No cambia el significado. Pero tienes que saber que casi nunca y nunca, si van detrás del verbo, tienen que llevar obligatoriamente la negación no delante del verbo. Te doy un ejemplo. Casi nunca como pizza. Pero no puedo decir como pizza casi nunca. Tengo que decir no como pizza casi nunca. O nunca voy al parque. No puedo decir voy al parque nunca. Tengo que decir no voy nunca al parque o no voy al parque nunca, ¿vale? Obligatoriamente tenemos que poner la negación no delante del verbo. Bien. Bien, ¿has entendido? A ver, hazme una frase con siempre. Siempre voy a tu clase, todos los días. Bien, pero siempre vengo a tu clase. Siempre vengo a tu clase. Bien. Con normalmente. Pues normalmente llego tarde. Muy bien. Sí, ya me estoy acostumbrando. ¿Y a menudo? ¿A menudo? ¿A menudo? ¿Qué hago a menudo? ¿Qué haces? Pues salgo con mis amigos. Sales con tus amigos a menudo. Bien. ¿De vez en cuando? Estudias. Estudio, está bien. Muy de vez en cuando. ¿Y raramente? Raramente veo a mis papás. ¿Los extrañas? Un poco. Un poco. ¿Casi nunca? Casi nunca he regresado a Holanda. Bien. Y nunca, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces nunca? Pues nunca he ido a Rusia, por ejemplo. Ah, bueno. Sofía está en Rusia. Si quieres ir a verla. Pues vamos. A ver, ¿todo bien, Paul? Te veo un poquito cansado. No, estaba pensando en las palabras de Ana. Son muy bonitas. Estamos estudiando los días de la semana, las estaciones del año y los meses del año. Y algunos adverbios temporales. Los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El fin de semana. Siempre van acompañados del artículo determinado el, porque son todos masculinos, o los. Las estaciones del año, el otoño, el invierno, la primavera, el verano, suelen ir acompañados por el artículo determinado. La preposición que las acompaña es en. Adverbios temporales de habitualidad y frecuencia. Siempre. Realizamos esta acción muy habitualmente, todos los días o en un periodo determinado. En general, normalmente. No siempre. No todos los días, pero muy habitualmente. Realizamos una acción con frecuencia. A menudo. Con bastante frecuencia. A veces, o de vez en cuando, menos frecuentemente. Raramente, la acción se realiza con muy poca frecuencia. Casi nunca. Poquísimas veces. Nunca. Jamás. La estructura de casi nunca y nunca. No, más verbo, más nunca. O nunca, más verbo. Ejemplos. Siempre vengo a tus clases. Normalmente, llego tarde. A menudo salgo con mis amigos. De vez en cuando, estudio. Raramente veo a mis padres. Casi nunca vuelvo a Holanda. Nunca he ido a Rusia. Bien. Hasta ahora. Pero, ¿es verdad como tú dices que las obras hablan? Claro. Obviamente no de manera convencional. Hablan directas al corazón. Transmitiéndote sensaciones, emociones. Te empujan a pensar y hacer cosas importantes. ¿Como por ejemplo? Yo cuando miro una obra de arte que me fascina, siento una voz dentro de mí. Al principio es casi imperceptible. Pero luego se hace más fuerte e insistente. Me pide que haga algo bueno. Que cumpla una buena acción. Sola de esta manera, puedo pensar en transmitir a los demás la energía y las ganas de vivir que tengo dentro de mí. No sé explicártelo muy bien. Pero el arte me llena de una energía positiva que debo absolutamente transformar en algo bueno. Pero, no entiendo qué relación tiene el arte con las buenas acciones. ¿Cómo que qué relación tiene? Es justo esta relación entre la belleza y el amor que une el arte a la realidad de las cosas. Estos dos conceptos se funden en una única cosa. Y pueden entenderse solo el uno mediante el otro. A través del arte, la belleza cobra vida y alimenta la bondad y la búsqueda de la verdad. ¿Qué palabras tan bonitas que tienes? Es solo la demostración de que el arte conlleva el bien. De que esa es su verdadera función. Su papel social. ¿Pero por qué tú piensas así? Porque cuando era pequeña mi padre tenía muchos libros de arte. Y él me enseñaba los colores. Me explicaba los cuadros. Recuerdo que un día mi padre me cogió de las manos y me dijo un día tú serás una gran pintora. Mi padre tenía las manos muy calientes y eran muy grandes. Yo no entendía muy bien lo que quería decir. Y entonces mi padre sacó del armario un viejo libro. Le quitó el polvo y me dijo este libro perteneció a tu abuelo. Él me pidió que te lo diera. Yo cogí el libro y lo apreté fuerte contra mí. No sé por qué pero pensaba que era el regalo más importante del mundo. Desde ese día cuando miro una obra de arte pienso en mi padre y en ese regalo. Es por eso que asocio el arte con el bien y con las cosas bonitas. Tú eres una muy buena persona, Ana. No, sí. Yo no hago nada de especial. Para mí es normal pensar así. Además, el arte me hace tener toda esta energía positiva y querer ayudar a los demás. En fin, me siento bien, en paz conmigo misma. ¿Pero qué hora es, Paul? ¿Paul? ¿Qué hora es? Tengo una cita a las cuatro. Son diez para las cuatro. ¿Diez para las cuatro? Tengo clase de español. Adiós. Ya veo, ya. Que las palabras de Ana son como obras de arte. No lo piensas, no sé. ¿Cómo? ¿No soy buena actriz? Claro que no. Bueno, mejor empecemos con la clase. A ver. Mejor. Hoy quiero explicarte otro uso del pretérito imperfecto. ¿Recuerdas que lo hemos estudiado? Sí. Y lo hemos estudiado para describir a personas, cosas o situaciones en el pasado. ¿Hacía calor o vivía en Amsterdam? Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿recuerdas cómo se forma este tiempo, verdad? Le quitamos la terminación del infinitivo y añadimos las terminaciones personales del pretérito imperfecto. Bueno, otro uso es para expresar acciones que eran frecuentes o repetidas en el pasado. Por ejemplo, en Argentina tomaba mate todas las mañanas o todos los domingos íbamos al campo o salía los sábados con mis amigas o mi padre jugaba a polo los domingos. y por lo tanto un uso habitual de este tiempo es para hablar de acciones que se realizaban en la infancia de alguien, de una persona. y es muy frecuente encontrarlo también con expresiones de tiempo o adverbios temporales como por ejemplo... Como estos. Muy bien. Siempre normalmente generado, ¿no? De todos. Sí, eso es. A ver, normalmente tomaba mate por la mañana o a veces iba al campo con mis amigos o por ejemplo comía carne todos los días. Esta también es una expresión de tiempo, de frecuencia. Discúlpame. Y hay solo tres verbos irregulares en el pretérito imperfecto y son los verbos ser, ser, ir y ver. Ver. A ver, conjuguémoslos. Ser. Tú escribe, ¿eh? Sí. Yo era muy flaquita de niña. Tú eras muy lindo. Él, Elvis, era más gordito. Éramos muy amigos. Eráis muy felices. Eran muy interesantes. El verbo ir escribe este también. Iba al campo. Ibas a París. Iba a la escuela. Íbamos al cine. Ibáis al teatro. Iban a Rusia. Y con el verbo ver. Veía poca tele. Veías mucha tele. Veía a su novia todos los fines de semana. Veíamos a nuestros amigos. Veíais muchas películas francesas o veían a sus novios. ¿Las tienes todas? Todas. A ver, rapidito vamos a hacer uno de estos juegos. Tú tienes que hacer una frase y yo te indico el sujeto y el verbo. ¿Vale? A ver, con el verbo ser. Yo. Yo era feliz de niño. Bien. ¿Y nosotros? Éramos una familia muy unida. Bien. ¿Y tú? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Tú ibas al colegio. Sí. Cuando estabas en Argentina. Yo iba, tú ibas al colegio cuando estabas en Argentina. Bien. ¿Y vosotros? ¿Vosotros ibas a la playa? Sí. Bien. En verano. En verano. Y con ver. Él veía mal antes de la operación. Muy bien. Y luego veía bien. Sí. ¿Y ellas? Veían muchas películas. Perfecto. ¿Has entendido? Ahora estamos viendo el pretérito imperfecto. Un uso del pretérito imperfecto es para referirnos a hechos habituales del pasado y la infancia de alguien. Es frecuente encontrarlo con los albergues temporales todos los días generalmente a veces casi nunca nunca la formación del pretérito imperfecto la primera conjugación cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabas cantaban la segunda conjugación comía comías comía comíamos comíais comía y la tercera conjugación vivía vivías vivía vivíamos vivíais vivían hay hay tres verbos irregulares en el pretérito imperfecto ser era eras era éramos erais eran ir iba ibas iba íbamos ibas iban y ver veía veías veía veíamos veíais veían muy bien nos vemos en la próxima clase